Pero bien fuerte, como que comieron arroz, menestre y carne frita Y caldo de salchicha en el almuerzo Todos, 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 vamos Porque los están grabando, los están grabando Y yo quiero que la gente de Estados Unidos diga Oye, la gente de Barcelona es... Fui demencia, fui demencia Ya estoy así, dame un segundo mi hermano El coro, todo el mundo, vamos allá Dice Oye DJ, súbele a la pista Todo lo que yo digo, quiero que tú lo repitas Dice Oye DJ, súbele a la pista Todo lo que yo digo, quiero que tú lo repitas Díganme Ecuador Ecuador Díganme Ecuador Ecuador Dígan Guayaquil Guayaquil Dígan Guayaquil Guayaquil Barcelona 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 Ero, ero, ero Ero, ero, ero Ero, 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 ero Ero, 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 ero Tu Madre Tu Madre Tu Madre Tu Madre Tomate coche tu Madre, ya va y va a hablar bien Un aplauso mi gente, un aplauso Un aplauso Vamos a ver Saludos para la gente de Chile Un saludo Un saludo Un saludo